Hola, bienvenidos a este programa que todavía no tiene nombre, porque por ahí vamos a hacer una votación para ver cómo le vamos a poner ese programa, pero el día de hoy tengo el honor de presentarles a un súper amigo, aparte de buena persona, talentoso, guapo, bueno, qué les puedo decir, ya le dije que se dé una vuelta, pero por mi caso, ya me di una vuelta por toda la plaza, no encontraba, él es el señor Mario Contreras, ya, llegué por fin, mi gente bonita, amiga preciosa, qué bonita presentación, te quiero, qué gusto estar con mi ahijada, porque si hay gente bonita que no está viendo no lo sabe, pero se los cuento, soy su padrinazo de lujo de aquí de mi querida Fresa, estoy muy contento de poder estar en este bello espacio a gusto, la bonachona, de verdad que placer estar en la bonachona radio, con esta buena energía que siempre te caracteriza, mi querida Fresa. Mira, y no nada más es programa nuevo, sino cabina nueva y todo, ya por aquí estrenando, ya, ya tenía hoy, andamos con todo Mario, pero ya estábamos escuchando ahí, ya no te amo, que es el primer sencillo que lanzo a mi amigo Mario Contreras, a ver, platicamos un poquito Mario. Ya no te amo, un tema bellísimo de mi primera producción musical y que show Mario Contreras, del álbum Namor y Amar, el primer corte de esta producción se titula Ya no te amo, de la autoría de Castelán, que es mi hermano adorado al cual amo profundamente, y admiro muchísimo, y pues por esas admiraciones que le he grabado cuatro temas en este álbum, y pues muy contento de la respuesta con este tema, porque déjame te cuento mi querida Fresa, tú ya lo sabes, pero la gente que pues no me conoce, pues este tema me ha abierto las puertas de manera internacional, puesto que ya hemos logrado entrar a países como Australia, lo que nunca imaginé en mi carrera, y con este tema pudimos entrar a Australia, estamos ya en Perú, estamos en Bolivia, ya estamos en Santiago de Chile, y este, en Colombia, y pues aquí en la República Mexicana, ya también en distintas estaciones de radio, en el área de Hidalgo, de Veracruz, de Oaxaca, de Tehuacán, Puebla, Tlaxcala, en todo el Estado de México, ahí vamos echándole muchas ganas, y pues hoy, en este programazo, la bonachola radio, que si no tenía nombre el programa, pues que te parece que sea, y qué show con Mario Contreras, ¡ah! ¿verdad? ¡Ay! Bueno, mira, bien es tú, a conocer, todo el marco, es a ocho de la noche, ya se armó, hombre. Yo ya me voy, ya, y aquí ya está algo sobrado, ¡ah! ¡No, no, no! Voy a tener que sacar los violines, por esa buena onda, no me hagas eso, por favor. Oye, maldito, por ahí ya la gente te estaba esperando, y que quieras estar maldito, y no sé qué, qué opinan. Pero ponen ustedes el tiradero que traigo, es que vean, traigo que desde la toallita, para el sudor, ya saben, el cubrebocas, por aquella de la cosa esta que ya ni quiero mencionar, el agüita, y aparte, pues dije, pues vamos a la bonachona radio, no hay dinero para llegar a la bonachona radio, porque estamos en crisis, pues vámonos cantando en los camiones, y que me suba a los camiones, para recordar mis inicios, y ahí venía, este, cantando en los camiones, para llegar a la bonachona radio. ¡Ah! ¡No es cierto, no es cierto! Porque yo quiero preguntarle si es cierto que sus comienzos fueron cantando en los camiones, ¿es cierto, Mario? Sí, 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 es una realidad, y es algo que me llena de mucho orgullo, porque estaba yo muy pequeño, tenía 10 años, y mi primer escenario fue eso, subirme a un camión, en ese, entonces yo vivía por el lado del Valle de Aragón, y nos subimos a un camión, mi hermano Oscar, que es Castelán, el compositor de Ya no te amo, mi prima Karen Contero, y pues yo, el único que tocaba la guitarra, era mi hermano, y nosotros ahí cantábamos, y pedíamos la cooperacha, y ese fue mi primer escenario, y pues de ahí, para el Real, dedicado toda la vida al bendito mundo de la música, y muy contento de, pues, poder estar aquí, en esta ocasión, hablando ahora de mi disco. ¿Quién lo diría? Fíjense, no hay sueño que no se cumpla, amigos que nos están, este, viendo y escuchando, todo se puede lograr en la vida con mucho esfuerzo y dedicación, mi querida fresa. Oye, pero ya nos llegó un chisme por ahí, que ya te nombraron embajador de la casa, y, fíjate, es una experiencia muy bonita, una organización con presencia en más de 100 países, 160 países, perdón, me ha nombrado embajador de la paz, pues, para este reto de 21 días de meditación, este, online, el arte de vivir MX, el arte de vivir en México, y como te digo, está en 160 países, y me ha nombrado embajador de la paz, pues, para que pueda yo invitar a las personas a que se unan a este reto, en estos tiempos de estrés y de angustia y de tantas cosas que de pronto nos estresan. Ahorita, si te diste cuenta, le di como muy acelerado, ¿sí? Corre, vale, que ya vamos a estar. Por el estrés, por el estrés, pero, este, con esto es una oportunidad para que usted cambie su vida y que puedan tomar las cosas, los problemas, de una manera diferente, aprender a respirar, aprender a... a transformar lo negativo en positivo, y así es que es un reto muy importante que al ratito les doy las formas de acceder y vivir este gran reto que comenzó el día de ayer, pero ustedes pueden completar el de ayer con el de hoy y completar 21 días para este reto del arte de vivir, meditando, este, con un gurú, pero, que les digo, excepcional. Pero a ver, Mario, cuéntanos un poquito de tu disco, y qué show, Mario Contero, cuéntanos. ¿Y qué show, Mario Contero? Pues, bueno, este es mi bebé, es un sueño para mí, el poderlo, este, aterrizar, el hecho de que tú lo tengas en esta ocasión en tus manos, es un sueño de muchos años. Como te digo, yo inicié en los camiones y he tenido un recorrido, pues, a través de distintas agrupaciones, distintos géneros, distintas gentes, y, pues, he ido, siento yo, con mucha humildad lo digo, pues, que he ido creciendo en la agrupación donde laboro actualmente, y he elaborado 21 años ya prácticamente, en el mes de febrero se cumplen 21 años de que yo elaboro en Campeche Show. He grabado 11 listos con ellos, he grabado dos DVDs en vivo en el Teatro Metropolitan y en la Arena Ciudad de México. He pisado grandes escenarios, muy importantes, pero, pues, la verdad es que todo ese recorrido era necesario para poder tener la experiencia para, este, presentar mi primer álbum, mi que show, Mario Contero, donde soy el productor, soy el director musical, artístico, soy la reglista, y, pues, obviamente, el cantante, y también ejecutó el barco, y, pues, muy contento de que pueda yo tener esto aquí en la Bonachona Radio para presentárselo a toda la gente bonita que tan amablemente nos sigue todos los días. Oye, Mario, pero la gente ya se anda preguntando, ¿todavía está en Campeche? ¿Ya no está en Campeche? ¿Qué ha pasado contigo, a ver? No, sí, seguimos en Campeche, yo te digo, voy a cumplir en el mes de febrero 21 años de elaborar Campeche Show, desde el 26 de febrero del año 2000 que yo ingresé a las filas de Campeche Show, ahí sigo. Afortunadamente, en toda mi carrera, nunca, señoras y señores, me han corrido de ningún grupo, jamás en la vida, este, y, pues, yo deseo seguir permaneciendo en Campeche, este es un proyecto que voy a llevar de manera alterna, y llevando las promociones, y cuando haya presentaciones en vivo, pues, alternándolas, y de hecho, pues, lo he estado haciendo durante toda la pandemia, como tú sabes, amiga, pues, promoviendo este CD, pues, lo que ahorita con Campeche la agenda está parada, por todo el tema de la pandemia, pero, pues, ahí seguimos, seguiremos, y, pero yo tengo, la verdad es que el deseo de seguir mostrando mi música, de seguir explorando nuevos caminos, mis propios caminos, tropezarme solito, levantarme, y, pues, ahí echándole todas las ganas del mundo, porque la verdad es que estoy muy satisfecho con mi disco, creo que tiene mucho potencial, y, pues, están sucediendo cosas muy interesantes, que, a pesar de estar en, con este tema de la pandemia, yo no me esperaba, porque sí, de pronto me sentía yo solo contra el mundo, con este disco, pero personitas como tú, amiga, que son ángeles que vienen a arroparme, y ayudarme para que mi proyecto se siga mostrando, y de repente, pues, resulta que gracias a que tú me invitaste un programa, pues, ya me vieron en Argentina, ya me vieron en Chile, este, mis amigas de Argentina, mi querido Vero, preciosa, les mando a besos, abrazos a papachos, porque así se va haciendo una cadenita de ángeles que me están ayudando, y ya estamos en pláticas también para gente de radio de Argentina, de Costa Rica, de Venezuela, y entonces, Vero, te quiero agradecer públicamente, si ves esta entrevista, pues, todo el apoyo, y nada, echándole muchas ganas, mi amigo Carlos Lobos, de Santiago de Chile, que el sábado estrenamos por allá, este, mi música, y este sábado vamos a tener una entrevista por allá, con, de la mano de CL Producciones, y ¿qué te digo, preciosa? Contento, muy contento, porque yo no me esperaba que en estos tiempos tan horribles de la pandemia, pues, el disco empezara a funcionar de esa manera, así que estoy feliz, 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 feliz. Oye, si no me equivoco, ya van tres videoclips que se suben a YouTube, ¿qué más? ¿qué más? A ver, cuéntanos, ¿qué fue? Pues, el primero, pues, ya no te amo, ¿no? La primera selección de este álbum, de la Autoridad Castelán, los invito a que los sigan, todos los grupos y artistas que quieran temas inéditos, originales para sus producciones, visiten en Facebook, Castelán, YouTube, TikTok, todas las demás redes sociales, pueden buscarlo como Castelán Canta Autor, créanme que tiene canciones bien bonitas, y para muestra este botón, él me da este tema de Ya no te amo, también me da el tema que estamos estrenando ahorita con el tercer video, que es Que te vaya mal, y pues nada, ahí está su trabajo, muy recomendable, pero también hicimos el corte del tema que le da el título a mi disco, que se titula Amor y Amar, de la Autoridad de mi querido tío y talentoso Ignacio Contero, quien radica en Aguascalientes, oriundo de Zacatecas, la tierra de mi amá, con mucho orgullo, y pues me da este tema, y por eso decido ponerle así a mi álbum, porque este disco, tal como se llama Amor y Amar, es que fue hecho, de verdad, con esos dos ingredientes. Y el último que se llama Que te vaya mal, que por ahí decía Castelán, que no le quería poner Que te vaya mal, le quería poner Chí, todo descuento. Sí, 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 le quería poner una muy grandota, le dije, no, no, espérate Castelán, vamos a cambiarle el nombre, entonces, de que le ocurrió así que Iguéas, no, 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 entonces le ponemos Que te vaya mal, y pues muy, muy buen resultado, con este tema también estamos entrando en Santiago de Chile, y en otras estaciones, en Zacatecas, La Puebla, por ejemplo, ya está colocado dentro del top ten de las más sonadas, y así vamos poco a poquito en Tehuacán, ya está sonando todo el Valle de Tehuacán, y ahí vamos paso a pasito, sin rendirnos, sin bajar las manos, y pues pidiéndole a Dios, y a usted, amigo, como siempre les digo, que le den la oportunidad a mi disco de que usted lo escuche, y ya que mi disco se defienda solito, yo sé que va a haber, de esos 10 temas, ¿qué cree?, 10 que le van a encantar, porque hay calidad en las letras, en los arreglos, y pues con el chorrito de Evoz que Dios me dio, pues ahí, este, acompletamos esta magia de este álbum. Porque hay para todo, de desamor, de amor, y duro contra él, de tal. De todo, ya me dicen que si voy a ser el nuevo Paquito, el del barrio. Es que, ¿ya escuchaste la de que te vaya mal, amiga? Ay, solo te deseo que te vaya mal. De hecho, por ahí no sabes, pero por ahí viene Castelán también, por ahí un día de hoy. Ah, no le diga, eso sería muy interesante. Vas a ser tu primera vez conmigo, Mario. No, tú vas a ser. No, 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 no. Pórate de declaración, ¿vale? No, 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 no. Ya tenemos el nuevo tema, ¿eh? Me enamoré de una locutora. Ay, pensé que me enamoré de una loca. No, 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 ¿cómo crees? Pero ya tenemos saludos, Mario. Dale, dale. Y Aurora Sarai, nos manda ahí unas manitas a tu vientre. Aurora Sarai, mi prima política, abrazo especial, donde quiera que te encuentres. María Olivares Ramírez, saludos Mayito Es una preciosidad de amiga que tengo hasta Sacualtipán Hidalgo, que está malita Pero está echando muchas ganas, ¿verdad, María? Échale ganas, por favor, porque te queremos ver al 100% Sé que así va a estar y nos vamos a ir a la playita, a ver qué hacemos, un reventón Todas mis bendiciones, todo mi cariño María, te vas a componer, ánimo, ánimo, no bajes la guardia María y Sacualito Nieto, saludos Fresa, saludos, ¿sabes cuándo me vienes a ver? Ya estoy aquí en tu rumbo Aquí en tu pueblo Ah, es un amigo, tiene novio Ah, bueno, no, no Ahorita vamos a cantarla de Fresa, quiere novio, pero no No, no, no Flor de Luis Ramírez, de ahí nos manda manitas a flor viendo Hasta Irabuato, la tierra de los freseros Caramba, amiga, un fuerte abrazo La invité, le dije, voy a estar con la Fresa Buena Onda Me dijo, ¿a qué hora? ¿a las 6? ¿en dónde? La Bonachona Radio, me conecto, ya está Pero comparte también, ¿eh? Todos los que me están viendo, compartan, porque esa es la idea, hombre Compartan para que lleguemos a más Personas en todo el mundo mundial Saludos a Bambino Vázquez Que nos está viendo Flor de Luis Ramírez Benítez, saludos Flor, Flor, saludos Y pues ya está ahí Mario Chivini Para Mario Contero Viene otro video Luis Sí, 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 amiga Yo, caramba, lástima que soy pobre Si no ya estaría, pero famosote acá, mira Como esos norteñotes que llevan con toda la lana de, ya saben No los conozco los norteños, no se verá eso Producto No, 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 estamos con muchas ganas, con mucho entusiasmo El proyecto que yo tengo para mi disco Déjame te digo Que quiero hacer No sé cómo lo voy a hacer Te lo digo aquí Y espero Decretar estas cosas Porque creo en esta parte Creo en el poder de Dios Y que no me va a dejar Y como no lo ha hecho hasta ahorita No sé cómo Pero ya llevamos tres videos Lo cual es sumamente difícil En estos tiempos de pandemia Donde no hay recursos Llevamos ocho meses sin tocar Sin laborar de una manera Pues como lo venimos haciendo Y entonces haciendo malabares literalmente Y entonces mi proyecto es De todos los temas De estos diez temas Me faltan entonces Siete videoclips A ver cómo lo va a hacer Ando buscando patrocinadores Angelitos Locutoras millonarias Patrocinadores de la Bonachona Radio Alguien Ya dijo que no Pues aunque sea Dígame que sí, hombre De verdad Introduce Y me volteé a ver Pero bueno Estamos tan acostumbrados A los desprecios Que ya nos quedan En llanto las caricias Ay ¿Qué tal? No, pero bueno El siguiente tema El siguiente corte Se llama Rumbo al Sol Y entonces también Estamos preparando algo muy bonito Que estoy seguro Que les va a encantar A más de uno Así es Así es que estén pendientes Porque vienen muchas Muchas sorpresas más Todavía con Mario Y ahorita toda la gente Ya lo quiere escuchar Saluditas Si usted me va a permitir Pero primero que Pues ahí se aviente su aguita Dice Gorito Miento Tú dime cuándo Y con gusto Pues cuando quieras Amigos A ver que eres bienvenido Tiene tú Ustedes A ver que Que se nos ocurre Nos ponemos de acuerdo Y por ahí vamos a A ver a dónde vamos Eso Bye Durán Suárez Saludos Mayito Muchísimo éxito Apoyándote desde siempre Mi niña preciosa De ella y su mami Que son unas chuladas de persona Fíjate Esa bendición tengo De que con Campeche Show a lo largo De estos 20 años Ya casi 21 años He logrado hacer Buenas amistades Gente que me quiere Que yo quiero también Que aprecio Y que ahorita con este disco Lejos de ponerse celosos Así de que Muchos pensaban al inicio Ya te vas a salir de Campeche ¿Cómo? No, no, no Es algo a la par Y entonces lejos de ponerse celosos Ya saben los fans de Hueso Colorado De Campeche No, miren Me están apoyando Me han cobijado Así es que les agradezco Todo, todo su cariño Y cada reacción Que me dan en mis redes sociales A ver Marito Pues vamos ahí con algo Ahí en acústico A ver Jale ¿Qué nos vas a interpretar Marito? Me pones a parir Mira ahorita Como llegué corriendo Hay una máxima Que dice que esto que voy a hacer Ay, tiene pila No, tiene pila Sí, sí, tiene pila Hay una máxima Entre los músicos Para todos los que me están viendo Llegué tarde Ustedes disculpen Que decimos que Al final en el escenario Esto que estoy haciendo Es de novatos Discúlpenme todos los músicos No sean tijeras Llegué corriendo Aquí la fresa banana Puso a los de seguridad No me dejaban pasar Porque cuando escucharon Mario Conte Y dijeron No, este cuate De ser así como francés Como un apellido así Muy acá Entonces Esperaban ver a alguien así Hueroto Y dejo verde alto Lana concha en la puerta Y pues me ven Bajar del camión Con mi guitarrita Así Pues vea usted nomás Lo que el país produce Este chaparrito Cuerpo de uva Pía bronceada Y demás Y entonces No me dejaban pasar Pero ya me les escapé Y me colé aquí A la bonachona radio Pues vamos a cantar ¿Qué te parece Mi querida fresota? Este Cantemos Si se escucha ahí La guitarra Mi querido producer Si la captan los micrófonos Dígame Indíqueme Si se escucha Si pasa En casita Si nos escuchan Alguien que esté comentando Díganos ahí Si se pasa la señal Vamos a hacer Vamos a hacer la versión De esta canción Así me la cantó Castelán Y yo cuando la escuché Me quedé La quiero Para mi disco Y no me la quería dar Porque él también Tiene su proyecto De su disco Y no me la quería dar Y que se la robo Ya cuando le llegué Ya está grabada I'm sorry for you Y este tema dice así Déjate como va a empezar Dime No, digo La canción ¿Cuántas veces he callado Todos tus desplantes Todos tus reproches Todas tus palabras Mentiras falsas Que me hicieron daño ¿Cuántas veces me dejaste Sin decirme nada Sin ningún motivo Solo tu silencio Que me daba frío Sin saber de ti ¿Cuántas veces te he llorado Dime cuántas veces Tú me has engañado Y te he perdonado Ya no te amo Ya no te amo Ya no te amo Ya no Cuántas veces te he llorado, dime cuántas veces Tú me has engañado y te he perdonado, dime cuántas veces Pero se acabó, ya no te amo Y lo nuestro está perdido, y la vida es un testigo Porque tú no te has ido ya, ya puedes marcharte Ya no tengo que pasarte, tú acabaste con mi vida Y ahora quiero libertad, y ahora quiero libertad Ya no te amo, ya no te amo, ya no Ya no te amo, ya no De Castelán, cantador, ya no te amo Ay, qué canción, hombre, cuando uno se atreve a decirle Ya estás cansado de que te hagan, te deshagan Así debería de ser siempre, ¿no? De frente y decirlo, ¿no? Porque de pronto, pues, es mejor Sí, sí, es mucho dolor Por favor, se siente feo que te lo digan así Pero pues yo creo que es mejor, ¿no? ¿Qué opinas? Usted que nos está viendo, pónganle en los comentarios ahí ¿Qué opinan? Díganos qué opinan Toda la gente que nos está viendo, dejen ahí sus comentarios Si tienen algunas preguntas, algo, alguna petición para Mario Contero Ahí déjenlo acá abajo Y nosotros vamos a conversarlos el día de hoy, ¿verdad, Mayito? Claro que sí Ándale, ¿qué canciones quieren? De hecho, el programa ha pasado en otro lado Por ahí se quedaron pendientes muchas cosas Ahorita los podemos complacer Eso es todo Oye, ya no me alcancé a acomodar estos chinos así Llegué a ustedes, disculpen, pero pues Yo estaba ahí esperándote Soy una mezcla entre Lenny Kravitz, Galimba, Johnny Laboriel, hombre ¿Qué te cuento, Venezuela? Pero ahí está, para que vean que no me hago base Porque luego, cuando me ven bien peinadito así Que me pongo toda la goma y demás Y se me queda el pelo así relamido Y luego me ven así De pronto piensan que me hago chinos Y yo, no, señores, ¿qué pasó? No, 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 estos son heredados de mi abuela Pascuala, Pascualita, mi abuelita Lala Ella era así china y morelita Con este color que me heredó mi abuelita A saludos hasta el cielo Porque ya no está Ah, tampoco mi abuelita ya no está Eso deberías de haber hecho así Ah, hombre ¿Cómo ves, Perosota? ¿Cómo ves? Estamos, recuerden a toda la gente que nos está viendo Marita arriba a la página de La Bonanchona Radio Y dan a tus redes sociales Pues sí, apiándense de mí también Por favor visiten mi página en Facebook Que es MarioFontero1 Pero usted está muy fácil Porque usted en el buscador le pone MarioFontero Y le va a aparecer esta fotuca que ve aquí Aquí la foto de un servidor Con estos chinotes Entonces, no, sí es Sí es, sí es Y entonces de entre, por favor Hágame el favor de regalar un like Para tener, cuando menos son los tres seguidores Nomás mi mamá Y tú, amiga Entonces, con dos ya A veces me aburro, la verdad De siempre ver lo mismo, lo mismo Ah, no es cierto No, pero ahí regálenme su like Aparte yo en mi página de Facebook Tengo activado el botón de WhatsApp Para toda la gente bonita Que se quiera poner en contacto conmigo directamente Le apachorran el WhatsApp Y ahí vamos a estar chismeando Y compartiendo memes Compartiendo todas las cosas ahí bonitas Y gracias a eso He podido tener la oportunidad De hacer amigos Pues en Perú En Chiclayo, Perú En Bolivia En Santa Cruz En Argentina Santiago del Estero En Buenos Aires Gladys Fer, Vero Caramba, es una maravilla Lili, este Liliana de Australia Mi querido Este Nenuco Que te envío un fuerte abrazo Me dejes mandarles saludos Claro Acabó mi programa No dijimos que es El K-Show con Mario Montero Entonces, como estamos en mi programa Me permito La libertad de mandarles saludos A mi querido Javier El Nenuco Que fue operado Está malito Pero pues bueno Ahí estamos Mandándole un saludote muy especial Al Nenuco Para que le cheganas también A todos A toda la gente que está enferma Que está en casita Que se está recuperando A la que no también Que están acostaditos Deletándose con el Buen carisma De aquí de Maricón Para irse a la producción Que estás igual de guapo Que él Hazle el favor No le crees De hecho yo pensé Que era el espejo Por eso me estoy quedando aquí Dije, no Pues estamos igualitos Mira, no Este color más bonito del mundo Mira Este tono Así de bronceado Hombre Muchos europeos Vienen a nuestras playas A broncearse A agarrar colorcitos Uno ya lo trae Mira nomás Para que le anda usted buscando Hombre Por ahí el otro día Estaba escuchando El programa de la jefa Annie Creo que a la otra niña No me acuerdo Como se llamaba Diciendo que Fercho era guapo Dije no manches Niñas vamos a llevarlas Al oftalmólogo O algo así Por favor Yo no conocí en sus buenos tiempos Todavía Pero ahorita Pues ya no pasa La verificación Qué mala voz Es la presa Ahora entiendo Pero que hay que ir a tan poquito En los programas No, no es cierto No, no es cierto No es cierto Pero oye Es que a los jefes No, no, no Con ellos Siempre deciden No, sí, patrón Sí, tú estás Usted re chulo Está bien guapo Saludos a mí Que es Que realmente Ya lo llamo Ya lo llamo Esa bonita Cordialidad Por ahí dicen que nos divorciamos No nos divorciamos Seguimos casados Pero Pero en diferentes proyectos Muy bien, muy bien Ya tienes Mira Rosa Montes Te manda ahí Un corajonzote Qué preciosa Rosy Te mando Un besote Un abrazote Este Donde quiera que se encuentre Pásala bien padre Y me alegra muchísimo Saludarte Besos Y su nieto Dice hasta las patrullas Que pasan Se escuchan Es para que vean Que estamos en vivo ¿Verdad? Claro Es que ya nos quisieron Mandar a callar Por el escándalo Que tenemos aquí Pero no Nos vamos a callar la boca Zay Bram Suárez Excelente tema Muchas felicidades Zay, gracias Castelán Cantautor Un abrazote Se conectó El autor De este tema Ahí busquen En nuestras redes sociales Castelán Cantautor O en su página Castelán Y denle like Para que Conozcan de todo Su trabajo Flamante Que realiza En la composición Güerito Nieto Dice que buen tema Sí, la verdad Es que sí Fíjate Que te cuento Que me lo están pidiendo Para Monterrey Una artista de Monterrey Y entonces Lo bueno es que tengo La exclusividad del tema Y mi hermanito Me lo se dio así Para darme la exclusividad Por un tiempo del tema Y ya después De algún tiempo Ya lo van a poder Regrabar A los que quieran Porque por ahí Le traen ganas Un grupo de Veracruz Y en Monterrey Le traen ganas A este tema Ya está en banda También Ya lo hicieron En banda Ya lo hicieron En banda También Pero como yo Tengo los derechos No puede salir Hasta que yo Les dé permiso Aunque sea de Castelán Pero mi hermano Me dio esa chance Y todos sus temas Y todos los temas Están protegidos Así es que Pues así es Entonces lo hicimos De esa manera Porque puede ser Que tuve que registrar Mi nombre Con aquello de la piratería Como ya no se sabe Y yo con Campeche Estuve cortidísimo De que vi que de pronto Empezaron a salir Campeches Hasta por debajo De las piedras Entonces dije No, lo importante De registrar tu obra Para que no haya falla Entonces dije Registro hasta los chinos Caramba Por ahí me mandó Sobre todo un Campeche Que no sabía ni quién era ¿Por qué soy un Campeche? A mí no me importa Campeche No, te ha de haber dicho Que el original No, te ha de haber dicho Oye, así todos dicen El auténtico El original El único El inigualable No, Campeche Usted es el que sabe Sabe Dejame guardar Si no preferir Esta buena onda Si no va a tener otra Si, si, si Hay que registrar Hay que registrar Mi gente bonita Castelán dice por ahí Felicidades por el programa Y que sigan los éxitos Ya Oye, Mayuto De veras Yo ya estaba ahí Viendo algunos temas De Castelán Y también que tiene ahí Su página Así que toda la gente Que le guste la letra De Mario Contel También busquen Al autor de sus canciones Ahí lo van a encontrar Sí, sí, sí Y fíjate que Castelán Es una estucha de monerías No escucha mi hermano Pero es un excelente comediante Él ha querido apartar Esta faceta De comediante Para dedicarse de lleno A la composición Pero es un excelente comediante Que para mí es un máster También se ha dedicado En muchos momentos De su vida A la actuación Este Y hace algo muy bonito Que es la poesía Por ahí en su página Comparte muchas cosas Que escribe de poesía Y el otro día Que me metieron A una de sus publicaciones No manches Tenían no sé cuantos likes Y yo me quedé así De ¿Qué? Yo apenas digo No, o sea Muchos miles de likes En sus posts Que comparten De poesía La verdad Sí me quedé apantallado Pero pues a él se le da A mí la verdad Que lo más que compongo Es el poema Y la oda a la chona Ya le dije que un día Lo voy a invitar A hacer algo cómico Así en su faceta Para aquí nos vamos A invitar los personajes Como si No tiene muchos personajes Muy buenos Y una gran Gran trayectoria también En este mundo de la comedia Pero estamos aquí Para hablar de mí Hombre Fresa Ya tanto quieres A mi cuñada Que mira No hombre Te deshaces Por el castelán Ese castelán Más corta Y guapote Y bien chulo Yo nada más No toco aventando calzón La verdad No, no es cierto No, no es cierto No, ya dije Que me lo portar bien Mario Ya me voy a Pórtate bien Fresota Portándome mal No sale uno No, hay que portarse bien El camino correcto A seguir Hacer lo adecuado Lo indicado Y nos va a ir bien a todos Besos al que estaba afuera Qué cosas Eso pues sonó A uno de esos albursotes Májaro Dirás Pero bueno Cada quien interprete Como quiera Que está la producción De volver a Dije volver a Si ya eras Lo que estoy pensando Sabrías Lo que ahora está pasando Por mi mente Confundirse en uno solo Cuerpo y alma Cuerpo y alma y corazón Amor y amar Palabra y verbo Para cultivar Amor y amar Palabras claves Para enamorar Amor y amar Vivir por siempre Con intensidad Amor y amar Vivir por siempre Con intensidad Estás amor y amar De Ignacio Contero Hasta Aguascalientes Y te la canté Porque estabas así Como muy querendona Entonces dije Aquí aplica Amor y amar De Ignacio Contero Otro gran compositor Visítenlo en su página También Ignacio Contero En Facebook Para que les dé canciones Si quieren grabar temas Guapachosos Bonitos Llegadores Ahí está Y oye Sabes que todas las compositores De mi disco Son mi familia Entonces Yo los presumo Los recomiendo Porque la verdad Es que Muy buenos temas Que hacen Todos Mi querido Juanito Amigo del alma Te abrazo De esos angelitos Que llegan a tu vida Y se van sumando En una familia preciosa Amigo Te abrazo Y te envío Todo mi cariño Y luego te contaré La del día de hoy Porque siempre le digo Algunas historias Así Cuando estamos ahí En el gimnasio Y siempre le digo Esa es otra historia Te tengo una historia Para mañana Juanito Que esté mucho más lavadero Ahí mientras Le ponemos un poquito De galleta Este Ay el otro ejemplo No lo son No como el gordito Que está detrás De mi Nos van a mutear Los micrófonos Ya ves Ya ves Bueno Juanito Saludos especiales Ahí mañana Nos saludamos Flor de Aguil Ramírez Benítez Dice por favor Rumba al sol Ay Rumba al sol Esa canción tan preciosa Tan hermosa De la inspiración De Florentina Una cantante De cantantes La que fue mi inspiración Para que yo Soñara con ser cantante Ella es mi Mi prima hermana Pero es mi hermanita Del alma Admiro Respeto muchísimo Y este tema Es de su autoría Que dice así Amigo Por ella estoy Perdido Cuando no tengo Su mirar Soy un barquito A la deriva En el mar Amigo Esa hembra Esa hembra Es mi vida Y aunque me digas Que hago mal Ya de su lado No me puedo Separar Me ha bajado Las estrellas Los luceros Y en un beso Ella la luna Me entrego Y me ha dicho Cien mil veces Yo te quiero Y volamos Con sus alas Rumba al sol No mi amigo No me digas Que me miente Que soy solo otro De su colección Al perder la perteria También la mente Y las ganas De latir Mi corazón Chula de tema De Florentina Rumbó al sol Que lo pueden escuchar En mi álbum En todas las plataformas Digitales Y será el nuevo video En unos mesesitos más De ¿Qué show? Mario Montero Eres con todo Caramba Y eso que no bebo Y imagínate Si yo fuera borrachote No manches No, no José Alfredo Me quedaría corto Una buena bohemia Así ya A la noche Por ahí dice Castelanes Tiene esta canción Amor y Amar De Ignacio El Pato Contero Sí, sí Mi tío Patito Precioso Ahí está tu canción Pato Que también Ha llegado a niveles Internacionales Y la sigue solicitando Y sigue sonando En todas las estaciones De radio Donde ya nos han hecho Favor de programarla Así es que Ahí vamos Ahí vamos Poco a poquito En esos da Flor Delis Ramírez Dice bravo Y se supe Gracias, gracias Y hablarles un poquito De los siguientes temas No me atrevo ¿Qué viene para no me atrevo? Pues mira No me atrevo Es precisamente La trilogía Porque esta es una trilogía Que compuso Castelán Este Donde es Ya no te amo Y cuando se decide Decirle esta 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 parte ¿No? A la pareja Donde ya decide Por fin romper Con esas ataduras Con Deshacerse de ese sentimiento Y después Este Está el tema también De que te vaya mal Que ahorita se los canto Donde también ahí Este Resulta que saca Todo ya El sentimiento Ya más áspero Más rudo Y el no me atrevo Es el momento Que en la relación Que yo creo que todos Hemos vivido Momentos en las relaciones Donde estás con la cosa De Bueno ya Ya no lo quiero Pero Pero lo extraño Ya no lo quiero Pero ¿Qué estás haciendo? Ya no lo quiero Pero lo estás stalkeando Ya no lo quiero Pero revisas De perfil Ya no quiero saber Nada de ella Pero ¿Qué haces? Estás con la idea De ir a echar unas piaditas A ver qué onda Y entonces Entre que te atreves O no te atreves A ir a buscar A la pareja En esta canción Cuando se decide A ir Pues resulta que Escuchen la canción Los invito Que escuchen Mejor escúchenla Directo de tu disco Que también te es otra Dicen que no Que no vengan acá Porque le pasé Tres temas Que fueron los primeros Tres temas No importa Pues con lo que La producción Yo como te dije La producción manda Y ellos indican Cual quieren escuchar Pues vamos a cantar Entonces O sea Hemos pasado El video apenas De ¿Qué? Amor y amar Amor y amar Amor y amar Ahí está Muy bien Muy bien Ahorita entonces Vamos a presentar el video Quiero yo creer Si lo van a presentar Me lo prometes Me das tu palabra Pásalo Pásalo Ok Entonces Ahí para que vean El video De que te vaya mal Pero pues es que Hay muchos temas Muy 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 padres Otro de los temas Bonitos Inspirados En historias de la vida real De otra compositora estrella Porque yo Por un compositor No es por nada Pero picudazo La compositora estrella De la familia Se llama Paquita Macías Pionera fundadora De las potranquitas del norte De Florentina y las atrevidas Y me dio este tema precioso Que se titula Perdí la razón Escucha nomás Caminé Por las calles oscuras De la gran ciudad Me oculté Donde solo el silencio Me viera llorar Solo Dios Sabe cuánto me duele Tu cruel falsedad Porque a ti me entregué Sin saber la verdad Simplemente te amé Como a nadie jamás Caminé Caminé Como ánima En pena Buscando Perdón Y tomé Un puñal en mis manos Con una obsesión Escapar Arrancarme en la vida Sería lo mejor Pero me arrepentí Pero me arrepentí Me faltaba valor Mi camino seguí Y perdí la razón Por tu amor Tan traicionero Yo perdí la razón Por tu amor Aventurero Yo perdí la razón Por tus besos Embusteros Yo perdí la razón Por tu amor Que tanto quiero Yo perdí la razón Y ahí quedó el temita De Paquita Macías Una letra bien intensa Para todos los que han sufrido Por causa del amor De una mujer Que suele pasar Y ha pasado Que pierden la cabeza Y quedan locos Locos, loquitos ¿Le ha pasado amigo? Comenten No se ha enamorado A ese grado De perder la razón Caminé Como ánima En pena Buscando Perdón Y tomé Un puñal en mis manos Con una obsesión Escapar Arrancarme en la vida Sería lo mejor Pero me arrepentí Me faltaba valor Mi camino seguí Y perdí la razón Por tu amor Tan traicionero Yo perdí la razón Por tu amor aventurero Yo perdí la razón Por tus besos embustenos Yo perdí la razón Por tu amor Que tanto quiero Yo perdí la razón Perdí la razón De Paquita Macías Y ahí es donde se aplaude Desde sus casas Póngannos las reacciones Los corazoncitos El like El me importa Los me encanta Toda la onda Mi gente bonita Perdí la razón De Paquita Macías También tiene su página Paquita Macías Paquita Macías Compositora En Facebook Para todos aquellos Amigos músicos Porque de pronto Fíjate que hay una ola Y ha habido una ola Desde hace muchos años De que los grupos Artistas Compañeros Cover 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 Puras canciones Cover Y hay mucho talento Entre muchos compositores Mi tía Paquita Macías Ha recibido un premio Por 25 años De trayectoria Como compositora En la Sociedad de Autores Y Compositores de México Le han otorgado Una apreciación muy importante Y pues vaya Le han grabado Artistas como Paquita la del Barrio Beatriz Adriana Junior Clan Abelardos Invasores de Nuevo León Una cantidad de gente Impresionante Entonces A los grupos Que nos están viendo Busquen canciones inéditas Es así como van a lograr Su sello Es así como van a lograr Colocar un estilo propio Y pues que no los confundan Con nadie Que sean ustedes mismos Porque van a tener Temas inéditos Así es que una vez Que he hecho el patrocinio Para Paquita Macías Te mando besos Y te amo Y seguimos aquí En mi programa Mario Contero Dime ¿Qué es lo que vas a hacer Para la próxima semana? Para la próxima semana Vamos a ser Vamos a traer invitados Siempre Siempre con el lujo Porque saben Pero ya tienes más saludos Mónica Alba Estrada Dice que rico Linda vos saludos Gracias mi querida amiga Mónica Un fuerte abrazo Dayana Quintero Muchas felicidades Mario y saludos De Venezuela Tus fans te apoyamos Y deseamos mucho éxito En tu carrera De Venezuela Muero En serio Déjame leer esto De Venezuela Dayana Quintero Qué bonito Qué bonito No te platicaba yo No te estaba platicando De Venezuela Dile a la gente Que vea que no mentimos Todos sus fans Estaba platicando De Venezuela Caramba Les abrazo Y les mando todo Mi cariño Es de verdad Un placer Poder saludar a gente Pues este De otros países Es muy bonito Es muy bonito Muy emocionante Así es que Besos 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 Y más besos Castelán Doctor Paquita Macías Una extraordinaria Compositora Nosotros solo estamos Siguiendo sus pasos Exactamente El legado El legado Oye pero por ahí decían Fresa Vientale la pecera Con todo Pero no Yo siento que Mario Se merece otro tipo De Hay gente que le gusta El relajo Si yo no digo que a lo mejor Mario sea tranquilo Pero yo quería hacerlo Como más serio Como más que Nos hablar de su disco No pues gracias Es que oye Ya la hemos visto subir Como la espuma Este Entrevistas tras entrevistas Andas en todos lados Ahí vamos amiga La verdad es que es Tocar un mundo de puertas Darte cuenta Con qué personas Cuentas Como contigo Con qué personas No cuentas ¿Verdad? Saludos Ustedes me conocen Amigos Que me saludaban Así durante 20 años Con Campeche De amiguito Y me abrazaban Y mi brother Mi pana Mi hermano Ya sabes Y cuando llega el momento De la verdad Te dicen No pues este Ahorita no joven Entonces Muchachos que me despreciaron Muchachas que me despreciaron Y me han apreciado No me aprovecharon Cuando estaba en versión humilde Ahí les encargo Ahí les encargo Porque luego dicen Qué payaso Ya se le subió Pero es que no saben Que luego hay quienes Fueron bien gachos Con algunas personas Entonces a ellos les mando Mis abrazos Mis saludos Y mi apapacho Y así como lo ven de guapo Es tranquilo Es muy respetuoso Tiene una trayectoria Extraordinaria No se le sube la fama Qué haces Mario Para que no se te suba la fama A ver No pues nada Aterrizarte O sea Qué mejor elección de humildad Que esta pandemia Yo te puedo decir Que conozco dos Que tres grupos Que con trabajo Se tocan en el mercado Y ya se le subió la fama Sí Es lamentable O sea También yo siento que Mira Es parte del proceso Yo llevo Treinta años en la música A lo mejor Tuve mis momentos Donde me estaba subiendo A ladrillito Afortunadamente Hubo personas Como mi primo Paco Valadez Que en un momento Que yo me estaba subiendo A mi ladrillo Cuando yo tenía Catorce años Y ya me sentía Yo que Yo era el que partía Al queso Y ya Nadie me merecía Porque sí suele pasar Este Y entonces Es muy importante la familia Y él me aterrizó Y me puso Uno que me acordó Me hizo llorar Cuando yo había bajado Del escenario Recuerdo mucho Esa vez Que terminando Del escenario Me dijo A ver Ven para acá Y me llevó A un lugar Este Donde estábamos apartados Y me corrigió En lo privado Este Y me 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 Felicitó en público Pero me corrigió en privado Y entonces me dijo No No es por ahí el camino Y tú todavía no eres nadie Y tú eres así Tú necesitas mejorar esto Cambiar esto Tal tal Y me dio una sacudida Que recuerdo Que ahí estaba yo llorando Fresa en serio Y entonces Lecciones como esas Se me quedaron muy grabadas Y aparte Que tengo una familia Que todos se han dedicado A la música Y es la regla De la familia De esta parte De mantener los pies En la tierra Y en mis fotos De mi disco Si te das cuenta El arte de las fotos Las quise tomar Y en todas las fotos Salgo descalzo Caminando en la carretera En los interiores Para quienes ya vieron el disco Estoy descalzo En el campo En la tierra Porque para mí Tiene esa simbología De mantener los pies En la tierra Y aparte también Con una onda más espiritual Conectado con la madre naturaleza No olvidar mis raíces Mis orígenes De que yo estoy Yo realmente he empezado Desde abajo A pesar de que Provengo de una familia Donde la herencia musical Es muy vasta Y todos han sido reconocidos Pues cada quien Tiene que labrar Su propio camino Y entonces Yo he empezado Y yo empecé A labrar mi camino Este Y yo fui Staff técnico Yo canté En los mercados Efectivamente Como mencionas Canté en los camiones Este Fui staff técnico De mi tía Florentina De las atrevidas Con mi tío Juan Conteori Voces de libertad Este vaya O sea Empecé realmente Desde abajo Y entonces En estos tiempos De pandemia Y con esta sacudida Que Diosito nos da ¿Tú crees Que vas a estar En posición Como de que Se te suba La cabeza Donde ahorita A todo el sector Artístico Somos los que No hemos trabajado Si te das cuenta Ya liberaron todo Cines Etcétera Negocios Restaurantes Bares Aquí veo ¿No? Y con Con ciertas Precauciones ¿Y la música Para cuándo? No hay para cuándo O sea Ya el año Ya lo perdimos Y quién sabe Si el otro año Empecemos a trabajar Entonces ¿Qué más lección De humildad De saber Oye O sea De la noche A la mañana Y en estos meses Tus ahorros Los has perdido Has tenido que vender Cosas Has tenido que Buscar las maneras De recibir otros ingresos O sea Es una gran sacudida Así es que Para aquellos que Estaban en ese pedestal O en ese ladrillito Momento de De bajarle Y porque No va por ahí Ni ahora Ni en estos tiempos Ni nunca Oye Cuéntanos ¿Cómo podemos adquirir Tu disco? ¿Dónde? ¿Cómo le podemos hacer? Amigos Si ustedes lo quieren físicamente Vayan a mi página De Facebook Está el botón de WhatsApp Mándame un WhatsApp Y yo tengo envíos Para toda la República Mexicana Hecho envíos a Tijuana A Tabasco A Puebla A Oaxaca Veracruz A muchos lados Por cierto Tabasco Mis hermanos de Tabasco Un fuerte abrazo Lo están pasando Terrible Terrible En otros tiempos Con Campeche Show Hemos realizado Eventos para recaudar fondos Para damnificados De Tabasco Y de Chiapas Cuando estas Inundaciones Que es algo recurrente Que les pasa Pero en esta ocasión Pues no lo hemos podido hacer Va a ser complicado Pero nuestra solidaridad Y para mis amigos tabasqueños Que tengo Mi querido Pablo Chigo Que es un amigo Entrañable Que su casa Inundada a la mitad Su casa Entonces Es terrible Lo que están viviendo Así es que Fuerza Fuerza Y pues Bendiciones Para que sobre todo Estén sanos Y a salvo Y que no les falte la comida A todos los hermanos tabasqueños Pero bueno Regresando al disco Pues me pueden enviar Un whatsapp Yo se los envío Por cualquier parte De la república Y si están En algún punto Donde nos podamos reunir He hecho entregas En Ciudad de México He hecho entregas personales Y ahí nos tomamos la foto Se los firmo Ya saben Con todas las medidas De la sana distancia Y todas las medidas Para que usted Se sienta seguro Y pues Pueda tener mi disco Físicamente Que no es por nada Pero está muy Muy bonito Porque es mi bebé Y cuando una mamá Tiene a su hijo Aunque esté prietito Así como nací yo Prietito Y así Y medio feito Las mamás que dicen ¿A poco no está bien chulo mi hijo? ¿A poco no está bien guapo mi hijo? Y entonces así Así yo presento mi disco Con ese mismo cariño Que una madre presenta A su bebé Saludos a Rogelio Rosas De Rosas de Hierro Saludos Juan Carlos Mejía Rojano Dice Aquí te vemos en familia Mayito Eso Saludos a todos A mi amigo Bruno Tengo un amigo Su hijo de Juan Carlos Ah como habla Bruno Ya para la próxima plática Déjame hablar men Porque siempre De esas personas Que hablan y hablan y hablan Y no me da la palabra El buen Bruno Nunca En serio Por favor ya déjalo hablar Sí por favor Rogelio Rosas Saludos Fresa Y a ti Y a tu invitado Un éxito Ya se te extrañaba Fresa Y espero ahora sí Y me des mi entrevista Claro Cuando quieras Nos ponemos en contacto Ahí Ya saben que toda la gente Que quiera entrevista Pues puede dejar un mensaje En la Bonachona Radio Y ustedes deciden Cuál es el locutor Que quiere que los entrevise Ya ves Te hubieran dado la opción A lo mejor no hubieras querido Venir con la Fresa Ah no 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 Si me dan a elegir Por supuesto que elijo a la Fresa Porque estas cosas Se valoran Fíjate tú Recuerdas Jenny Les platico a la gente Que nos está viendo Cuando iniciaba esto de la pandemia El de las primeras personas Que se enteraron de mi disco Fue la Fresa Y le dije amiga Voy a sacar mi disco Ahí que onda Para una entrevista Y pues miren Aquí estamos Y entonces gracias Gracias eternas Mi querida Fresa Ya sabes que Aquí conmigo cuentas Vendrás ahí Andemos de plataforma En plataforma No no es cierto Ya no Ya me voy a quedar aquí Ya Estate sosiega Fresa Es que luego lo que pasa Es que no me llegan Al precio Al precio No esto no me alcanza No no es cierto Pero luego lo que pasa Es que echas mucha carrilla A la producción Y entonces yo creo que Por ahí viene la cosa Hay que aplacarse más Fresa Mira voy a mencionar Unas palabras Y tú me dices lo primero Que se te venga a la mente Van a estar relajadas Para que no tengas miedo No es que no es miedo Sabes Yo tengo mucho cuidado En esa parte Te comento Porque todas mis entrevistas Mis tres mejores fans De la vida Son mis hijitos Quintia Mayito Y Kiara Entonces trato de tener Mucho cuidado Con lo que digo Porque al ratito Que ellos lo estén diciendo En la escuela Así pero si mi papá Lo dijo Lo dijo la Fresa Entonces Échale Yo te voy a contestar Con clave Para que Ok vámonos Familia Familia es La base Es mi piedra angular En la vida Amor Amor y amar Ah Palabra y verbo Para conjugar Arroz Religión Religión Es un acercamiento Y un contacto Con un ser divino Y un creador Que es importante Y más en estos tiempos Creas en lo que creas Es importante Que te aferres Algo que te dé fe Y que te dé esperanza Entonces es muy importante Pero si creas En Dios El eterno padre Está excelente Que tengas esa fe ¿No? Padres Padres Que padre ¿No? Que padre No, no, no Pues mira Ahí en esta parte De la paternidad Te regreso a la pregunta Más bien Papá ¿No? Como papá Es una gran oportunidad Ser padre Es una gran Gran responsabilidad Y es una gran bendición Entonces Todos los que tienen Esa dicha Valoren ese milagro Que Dios les dio De poder ser padres De poder tener En sus brazos A sus hijos Valorenlo Hijos Uy pues caramba Lo doble De exploto Exploto Con esa felicidad Por mis hijos Mi vida Literal Si quieren Mi hígado Mi riñón Mis córneas Ellos lo saben Y es real Que yo por ellos Este Lo que sea Lo que sea por mis hijos Vida Vida La música Para mí es Es mi vida Ha sido y será Y quiero Quiero llegar como Esta figura tan entrañable Que acaba de partir Hace unos meses Don Andrés Terrones Que hasta el último De sus días Semanas antes Dio un concierto virtual Con la Sonora Santanera De Carlos Colorado Y así me visualizo yo Llegar a viejito Y estar en los escenarios Entonces Es eso mi vida Fans Es un tesoro También muy grande Y sin ellos Realmente No somos Nada Nada Absolutamente Nada Todo se lo debe uno a ellos Éxito Éxito Sé que Sé que es algo Que Que puede llegar Que va a llegar Y cuando llega Lo tienes que Sobrevalorar muchísimo Atesorar Atesorar Porque es algo Muy difícil Pero El éxito está En todo lo que hacemos O sea El hecho de estar Ahorita aquí Para mí Yo ya me considero exitoso El hecho de contar Con tu amistad El hecho de contar Con gente que me quiere Eso para mí Ya es éxito Y en todos los terrenos Donde lo Lo apliques Creo que va a ser Muy bonito Pareja Pareja Pues es lo más maravilloso Tener a alguien Con quien compartir Ah ya me voy Que puedas Y que puedas compartir Momentos Que puedas Disfrutar Y tener Una confianza plena Una complicidad Y que puedas Compartir Las cosas del corazón Y que Puedas Este Vivirlo ¿No? Este Cada experiencia Y lo bueno Y lo malo ¿No? Y estar en las buenas En las malas Y en las peores ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo Mi mayor miedo Mi mayor miedo sería Dejar a mis hijos En esta edad Tan temprana Realmente No porque le tenga miedo Yo a la muerte Tengo un concepto De la muerte De que sé que Continúa en otro plano Y que Podemos llegar a ser Familias eternas ¿Verdad? Si nos esforzamos Pero si me da mucho miedo El hecho de dejar a mis hijos Tan frágiles Tan pequeñitos La verdad es que yo sueño Y siempre se los digo a ellos Y les digo Yo voy a llegar de viejito Y les digo a mis hijas Que les voy a hacer bromas Con sus hijos Y que los voy a malcriar Y a mi hija Kitsia Le digo Y como tú no comes verduras A tus hijos Les voy a dar un chorro de dulces Y entonces Me vas a regañar Y vas a decir No papá No les des eso Y les digo Vas a ver Entonces esa es mi Mi visión que tengo De que quiero durarles Muchos años Mayito ¿Tú tienes algún mensaje Ahí pendiente Que quieras mandar? A ver Cuéntanos Pues vamos a ver A veces no nos llegan a la par Vamos a ver Vamos a ver Claro que sí Vamos a saludar Aquí a los A mis acreedores De esta tienda De letras amarillas No 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 es cierto No de esos mensajes No Es que ya ves que luego Te llegan esos Los cobradores Y así Esos no queremos El día de hoy Mayito A ver Es que Espérame Fresota Vamos a ver Pues bueno Ya saludaste tú Es que compartí yo La transmisión Pero a todos los que nos están viendo Pues un saludo muy especial Disfruta Son muchos mensajes Y la pila de este celular Se va a morir Así es que Mejor de este lado Porque venía sin pila Los que tú quieras dar Pero saludos pues rápidamente A toda la gente bonita Que siempre nos acompaña Con su amable presencia En las entrevistas Gracias Gracias Porque es muy bonito Poder tener este Este espacio ¿No? Así es En estos tiempos Donde estamos así Sin poder cantar Sin poder salir Entonces es muy emocionante Tener estos foros Tan bonitos Por cierto Para que nos dicen Que siga cantando Mario Ahorita les vamos a poner Unas canciones de él Por ahí Que dicen Que más Anda Y hay sus temas Oye ¿Cuál es el tema Con el que más te sientes Así identificado? Que dices Chíjoles De los 10 Este es el que Híjole Buena Me has hecho una pregunta Sumamente difícil Porque cuando yo elegí Los 10 temas Cada tema lo elegí Siendo el número uno Para mí La verdad es que No tengo un favorito Para mí Todos son Son un éxito Y deseo que así sea Porque este tema Perdí la razón Y con esa Entonces pensando yo en eso Y que sé que funciona así el medio Entonces no elegí nada más Un solo tema Que considero yo el bueno Y los demás de relleno Sino los 10 donde Me siento pleno Y sé que Tengo la tranquilidad Que cualquiera de esos 10 temas Van a funcionar Pero uno de los temas Bonitos que tengo Uno de los temas Bonitos También para seguir presentando Pues ya presentamos Temas de Castelán Temas de Paquita Macías Temas de Florentina De Ignacio Contero Este tema es de la autoría De Salvador Malacara Contero Todos los Contero Que tanto admiro Y este tema Yo se lo escuché A mi primo Hace como 26 27 años Y desde entonces Se me quedó grabada la canción Y dije Un día la voy a grabar Y pasó Que la hice En salsa Pero ahorita la van a escuchar Como era la versión Yo sé que no No soy el hombre ideal Que con tantos sueños Vive poco en la realidad Y sé que no soy Que no soy el mejor Que soy un rebelde inconsciente Que se moriría sin verte Pero yo quiero ser Como la brisa Que te acaricia Como el agua Que recorre Tu desnudez Refugiarme tu mirada Y sentirte enamorada Ser tu amante Tu confidente Para adorarte Y amarte Por siempre Yo sé que no No soy el hombre ideal Que con tantos sueños Vive poco en la realidad Y sé que a tu amor No puedo aspirar Que soy un rebelde inconsciente Que se moriría sin verte Pero yo quiero ser Como la brisa Que te acaricia Como el agua Que recorre Tu desnudez Refugiarme en tu mirada Y sentirte enamorada Ser tu amante Tu confidente Para adorarte Y amarte Por siempre Yo quiero ser Tu confidente Bravo De Salvador Malacana Contero Tema bonito Precioso Que lo pueden escuchar En la versión que hice Hice una versión en salsa No es por nada Pero chula de bonita Y sé que les puede agradar Si le dan la oportunidad De escucharla Únicamente es cosa De que entren a mi página En Facebook En Youtube A mi canal O busquen en plataformas digitales Y que es show Mario Contero Y sé que les van a gustar Los temas Y si no pues ahí me avisan Este para que de todas maneras Pues me de una vista ¿Verdad? Aunque no le gusten Si me quiere dar el dislike También dele Que esos cuentan también A ver otra vez Repítenle tus redes sociales A toda la gente Para que le den manita arriba Y empiece a compartir Las canciones Los videos Eso mi fresa Pues mira Mi nombre para los que no me conocen Es Mario Contero Y de esa misma manera Con mi nombre y mi apellido Que es Contero Encuentran Mis redes sociales Mario Contero En Facebook En Twitter En Instagram En Youtube Y en Spotify Y todas las plataformas digitales Encuentran el álbum Como Ike Show Mario Contero Y de esa manera Ustedes pueden entrar Descargarlo Reproducirlo Este compartirlo Con la novia Dedicárselo a la amante Dedicárselo a la secretaria A la vecina A la comadre Este a la exnovia Señora Si su marido Si su marido Si su marido le cae gordo Dedíquele Que te vaya mal Si se quiere reconciliar con él Dedíquele la de amor y amar Si quiere usted amigo Contarle su desgracia A un amigo Dedíquele rumbo al sol En fin Hay para todos los gustos Y todos los colores Y sabores Por ahí dicen De tu disco Dicen que Una noche más ¿De qué habla? Dios santo Esta es la canción Más este Erótica Que he grabado en la vida La canción De una noche más Es una invitación Es de Castelán Por cierto Y es una invitación Para ¿Cómo decirlo? De una manera elegante Una invitación Para el amor Escúchela Usted también vaya Escúchela También es otra De las salsas que hice Y está precioso el tema Y aquí Castelán Nos demuestra Que una vez Que te rompen el corazón Con esta trilogía De ya no te amo De que te vaya mal No me atrevo Con una noche más Nos demuestra Que es posible Superar a un amor Que mal pagó Y entonces Componer nuevamente Canciones bonitas de amor Como esta de una noche más Así es que ahí está Fresa Escúchala ¿Cuál es la canción Que más te ha costado trabajo? Que más te ha costado grabar? Que dije Gracias por ver el video Gracias.